Música Desde el Ayuntamiento de Chauchina seguimos impulsando las ayudas económicas en materia escolar para aquellas familias en situación económica desfavorable. Estas ayudas van destinadas a los alumnos que estén matriculados en los centros educativos del municipio a partir de tres años, que serían la infantil, primaria y hasta cuarto de la ESO. Aparte tienen que cumplir otros requisitos, como llevan un año empadronado en el municipio, va a depender también de los ingresos de la unidad familiar o de convivencia y otros requisitos que vienen recogidas en las bases que se han publicado en el BOE. La ayuda consiste en 100 euros por alumno. En aquellas familias donde se tengan tres niños serían 300 y por máximo por familia serían 400 euros. Hay que luego hacer la justificación, debidamente sería a través de su factura, con los datos de la familia y de la empresa donde se ha comprado dicho material y también a través del movimiento bancario, transferencia, pago con tarjeta, que se quede registrado. El plazo de solicitud está abierto hasta el día 30 de septiembre inclusive. Se puede hacer tanto en el ayuntamiento físicamente de luna a viernes o por ventanilla electrónica. Para cualquier duda se pueden consultar las bases que están publicadas en la sede electrónica del ayuntamiento o llegarse físicamente a las instalaciones municipales y preguntar información.